Las tropas israelíes mataron a tiros a tres palestinos durante los disturbios que se registraron en la manifestación de protesta por las recientes medidas de Israel en Jerusalén. El joven de 23 años, residente de Cisjordania, recibió el impacto de una bala durante una manifestación en Ramayá, al norte de Jerusalén. En la misma manifestación se registraron 250 heridos, según fuentes hospitalarias. Mientras el primer ministro israelí en funciones trataba de calmar los ánimos de los palestinos, 200 de ellos se manifestaban furiosos en el sector oriental de Ramayá, así como en Cisjordania y en Gaza, al grito de, con el espíritu y la sangre, redimiremos Jerusalén. Las fuerzas israelíes detuvieron a 11 manifestantes que lanzaban piedras y botellas en la explanada de las mosquitas. Los palestinos de Jerusalén Oriental cerraron sus tiendas en signo de protesta por 24 horas. En Cisjordania y en Gaza se realizaron huelgas de dos horas con varias marchas de protesta. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió en París la intervención del presidente egipcio, Hosni Mubarak, para aplacar la situación en los territorios palestinos sumidos en la violencia, tras la apertura de un túnel por debajo de los lugares santos musulmanes.